Esto es lo básico, que parece medio estúpido, pero lo dice y creo que no se entendió. Esto es lo que sale llenando, ¿está? Una persona, se llama Javayana, ¿está? No importa. Tiene que pagar esto, ¿está bien? Entonces, entre todo el resto de la gente, consideran esto. Perfecto. Ahora, por cualquier razón, Javayana consigue otro, que es lo que sale brota. Entonces puede pagar el brota. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Esto se le dio al resto de la gente, entre todos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Hay alguna? Esto. Esta plata es lo que tiene. ¿Qué tiene distinto? Esto y esto. Lo que está pidiendo decirle es que Europa te lo está contando. Europa está contando por el flujo. ¿Vas a Europa acá? Sí. ¿No? ¿Por qué no tenés la plata? Sí, 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 acá está. Lo cambié a este lugar. La plata fue... Está bien, la cambié a este lugar. ¿Qué te ha hecho, Javayana? No, 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 no es lo que te ha hecho. No, no es lo que te ha hecho. No es lo que te ha hecho. Dejame decirte. Yo no digo que esto alguien lo tenía antes. Esto no existía. Esto era lo que salía. Esto era lo que salía. Esto era lo que salía. Pero esto lo puso una persona aparte. Esto era lo que salía. Esto era lo que salía a la persona aparte. El resto. El resto. Esto que está acá no existía. Durante el año apareció y se existió. Entonces yo te digo, tengo muchas ganas de Europa. Ha estado muy importante para mí. Y tengo para pagar Europa. No estaba antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Qué pareció en otro momento? ¿Qué pareció en otro momento? ¿Está? ¿Es una diferencia? ¿Qué pareció en otro momento? No, ¿y qué bueno? En ese momento no la tenías para poder. Y ahora la tenés. Y ahora la tenés. Entonces, ¿qué haces? ¿No es lo mismo? ¿Qué haces? ¿La repartiste entre todos los que... No, no, no. No. No es lo mismo. Pero lo mismo esto no. Esto es la llave de Europa. Esto es la llave de Europa. No hay diferencia. Por ende, si lo pensás de otra manera, si esto viene para acá y esto para acá. Porque en el momento, el resto de las personas estarían pagando Europa. Entonces pensemos, el cabello está mal. Y para mí está mal. Pero para mí, por ejemplo, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí pensamos que el trabajo que hizo... No, sí. Yo ahí estigo de acuerdo. Y fue también lo que dije hoy, que lástima que no estaba ahí tan. Y lástima que no estaba ahí tan. No, hoy, que con respecto a lo que habías dicho vos, que... Perdón, no puedo repetir, eso también, porque no estaba ahí tan y fue el que hizo el comentario. ¿Qué estás? Un segundo. Sin filmarme, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que...